Bueno, y parece que este es nuestro último programa en Sudaca Fúrbola. Parece, parece que es nuestro último programa en Sudaca Fúrbola. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 el silbato que hoy vamos a celebrar Vamos todos contentos con el movimiento de un sentimiento que pone el mundo a cantar y a saltar todos de cantar ¡Bush! 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 Todos con la camiseta y el alma repleta de un rato de completa de que vamos a ganar ¡Hay de encantar! ¡Vamos a ganar! ¡Bush! 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 Esta es la historia de un capitán alemán que tenía de amigo a un capitán argentino y como todos los amigos intercambiaron lo mejor que tenían ¡Un abrazo! ¡Bush! 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 ¡Bush!